saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el nuevo piloto brasileño 7 cámara bueno como ustedes saben se de cámara un joven piloto brasileño que actualmente compite la fórmula 3 europea debutará con el equipo toro roso en los test post gran premio de gran bretaña en silverstone como sabemos después del gran premio de austria que viene este fin de semana se disputará el gran premio de de gran bretaña en el circuito de silverstone como casi siempre ha sido participará en los test post gran premio de gran bretaña los días 12 y 13 de julio y recordemos que este piloto brasileño tiene 18 años y será el encargado de ponerse el volante durante la jornada del miércoles del miércoles del miércoles 13 de julio y bueno le deseo mucha suerte a 7 cámara para que pueda algún día llegar a la fórmula 1 por lo menos debutan en toro roso y bueno así que espero que el próximo año llegue a la fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tf coyote f1 adiós que me fuera